Bienvenidos un día más a mi canal, yo estoy en un juego de tenis y veamos, lo he encontrado en Steam, me ha gustado, pero simplemente quería jugar para verlo. ¿Por qué? Porque a mí se me da, se me da fatal, o sea, se me da muy, pero que muy mal. He estado probando el juego y estaba jugando con Kei y no sé cómo se pronunciará su nombre. Podríamos jugar con Rafael Nadal, ¿no? Que menos. Y así pues lo pruebo, pero soy malísimo, o sea, ya os aviso yo que soy malísimo. Voy a coger a alguien que tenga, que sea más low, en plan este, ¿no? Que tiene 70 en teoría, a ver. ¿Quién más hay por ahí? Que se esté en plan low. Nadie. Venga, va, lo voy a dejar al azar. Veréis cómo me revienta. ¿Al azar? Al azar, al azar. Venga, ya lo he dicho al azar. Mapa, vamos a dejar este. Noche mola. Noche mola, la verdad es que noche mola. Y si lo ponemos en moja, bueno, da igual, lo dejamos así, en noche. Antes le he puesto un set, lo veo bien, un set, se pasa rápido. Lo que sí que vamos a poner, le vamos a poner dos mejor, ¿vale? Así no se hace tan pesado, porque es que encima como soy malo, pues, pues eso, pues eso, para que no se haga tan pesado. Vale, veamos, a ver cómo va el rollo. Es que soy malo, lo digo en serio, o sea, vale, demasiado pronto, encima te avisa de, madre mía, te avisa demasiado pronto, demasiado tarde, o... Sí, te va diciendo consejitos, ¿no? En plan de, para que sepas que la próxima lo tienes que hacer mejor. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Demasiado tarde, ¿vale? Bien, bueno, ahora bien. Perfecto, me sorprende. Perfecto, me sorprende. Demasiado pronto, vaya por Dios. Vale, ahora perfecto. Toma ya. Tío, ¿eso qué era? ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? En fin, sí, sécate, porque vamos. Si me está haciendo sudar él a mí, no yo a él. O sea, es que... Mándalo dices. No llego, sí llego, vale. No. Uh, vale. No llego, tío, no llego. O sea, ni corriendo, ni queriendo. Qué cabrón, ¿eh? Me las tiro pa' ese lado y yo pa' ese lado, pues... En fin. Vale. Vamos a ver. Vale. Es que... LOL, ¿me ha pasado? Demasiado tarde. Vaya tela. A ver ahí. Es que no es el abuelo. ¿Qué fallo? Ah, vale, ha salido fuera. Vale, vale, vale. Menos mal. Menos mal, digo. No puede ser que haya fallado. Digo, no puede ser. Bueno, esta vez lo he hecho mejor, ¿no? O al menos eso creo. Mejor que las otras anteriores, vaya. Vale. No. Vale. No. Pronto, me dice. ¡Hala! Punto para él. Qué mal. Ahí se ve. Ahora se ve. Ahí, ahí está. El fallo que he tenido. Vale, va a sacar él. Miedo me da porque hay unas cartas ahí que... Vale. No. Uff. Otra vez fuera, tío. De verdad. Qué malo que soy. Vale, vuelve a sacar él, obviamente. Y me la cuela. Soy malo, eh. Lo he dicho al principio, ¿vale? Que soy malo, así que no os sorprendáis. De mis manqueadas. Vamos a ver. Menos mal. Hace falta de él, así que guay. Es que si no, me la comí otra vez. Vale, me ha sido pronto. Vaya por Dios. Uh. No, tío. He estado corriendo, eh. Que conste. Lo había dado a correr, pero... En fin. Sí que estará muy cansado, tío. Lo tiene súper fácil contra mí. O sea, soy peor que un bot. Peor que un bot. Ya es decir. Joder. Si es que eso no da tiempo a nada. Loco. No da tiempo a nada. Vale, ahí estamos. No. Ah, punto para mí. No me lo creo. No me lo creo, en serio. No me lo creo. Es que no me lo creo, vaya. Eh, tío. No, no. Qué mal. Game, second match. Diminuó. Total, que me acaba de ganar. Interesante, interesante. Vamos a... A probar otra, ¿no? ¿Queréis otra o qué? Vale, vamos a jugar un dobles Yo quiero a Rafael ¿Por qué no? Bueno, me da igual ser ella también Pero ya que hemos jugado antes con Rafael Nadal Pues seguimos con Nadal Vale, lo dejamos tal cual está ¿Vale? Quiero hacer las poses, os molan Lo dejamos tal cual El mapa vamos a coger Es que me da igual que mapa sea Vamos a coger este Día cálido, humedad Ponemos humedad Aunque la velocidad de la pelota se reduce Pero bueno, me da igual Vale, vamos a hacerlo Para que no se alargue tanto el gameplay Porque encima como manqueo Pues tampoco es plan Vamos a hacerlo a uno, vale, uno y uno O sea, que quien gane, gana Y ya está Quien gane, gana y ya está Supongo que va a ganar la máquina Pero tengo ventaja porque Mi compañero es la máquina también Por lo tanto, si no manqueo mucho Vale, vamos a comenzar Saco yo Segura Veamos a ver qué pasa Pues que ya han metido una Eso de que mi compañero En fin, vale Vale, vamos de nuevo Ahí va, qué malo he hecho Pero bueno, da igual No, tío Pero Eso, eso cuenta Eso es fuera, tío Es que no me ha dado tiempo En fin Venga, vale Vamos Demasiado tarde, tío Madre mía Si vamos a perder súper rápido O sea Vamos a perder súper rápido, tío Vale No, no, no No voy a quitar de mi sitio Mi sitio es este Ya está De aquí no me muevo No, tío No La había dado, tío Joder Si que ha sido una partida rápida, loco Pero rápida, rápida, eh Venga, aquí viene la revancha Sí, ahora viene la revancha Porque no puede ser que Que me hayan metido ese Ese palizón Vale A ver ahora Lol No he visto ni la pelota Es que no he visto ni la pelota, tío Ha rebotado de un lado a otro Y no he visto ni la pelota, de verdad Vaya tela Y la pelota Ahora me toca a mí delante Qué bien No, tío Buah Qué malo, tío De verdad De verdad No, delante no me mola, eh Delante no me mola Porque fallo mucho más Que estando aquí atrás Aquí atrás aún tengo tiempo Pero de reacción, digo Y mirad qué Aquí un poco Eso Será de allá también A mi compañera Ha fallado No he sido yo O sea Al menos me puedo lavar las manos ahí Obviamente Madre mía Atrás delante yo No, no, perdemos Perdemos O sea Ah, falta Menos mal Menos mal A ver A ver cómo tira A ver qué hace Qué es de su vida Vale, ya me quedo quietecito Uh No, no, no me vas tanto Quieto, quieto Nada, al quieto Quieto Que lo hace ya Ahora sí Ahora sí Lool Ah, fuera de él Menos mal Menos mal Menos mal Que ha sido suya Menos mal Porque si no No sé qué ha hecho ahí Nadar con los ojos De verdad Me ha dado hasta miedo Loco Prefiero que ella esté detrás Porque cuando me pongo yo delante O sea Cuando me pongo yo detrás También vamos fatal Encima ella coge todas Mira No, si aún vamos a remontar O no sé lo que va a pasar Pero vamos Qué interesante Venga Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Iba a ir Lleva por la pelotica Pero No En fin Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Vale Siento que el juego Haya sido así No se me da bien No se me da bien Creo que el único tenis Que he jugado yo Aparte de haber subido Un gameplay Pero en plan Serio Serio Creo que fue de Game Boy Me parece Sí Creo que sí Creo que el único juego Que he jugado seria tenis Fue uno de Game Boy ¿No? De normalmente Bueno Intento jugar serio Ya lo habéis visto Pero soy malísimo O sea No tengo remedio En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dejad un like Compartir Si en este sitio Suscribiros Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Ya cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!